Aleja Rolando, la vuelve a meter Reyes, la media vuelta, se acomodan, disparan, tapa la defensa, nuevamente Bote en el área, ¿quién la termina sacando el disparo? Los dos equipos bastante bien en su salida, ojo con este, el remate, la vuelve a tomar desde atrás, le va a pegar Hernández, balo y afuera del contrarremote, atrás el guardameta, tercera oportunidad, disparo, la defensa, tapa, teniendo una mano, todavía Calero, por encima, en una sola jugada, cuatro oportunidades, se imposta el arquero, la mala definición y la defensa, evitan que esto esté 1 a 0 para Zacateco. Sí, cómo, qué explosión de jugada sacado. De Palomita, el árbitro dice que no hay absolutamente nada, desde atrás Edson, atrás el guardameta, todavía contrarremate, falta ofensiva, fuera de lugar además, es pelota para Sonora. Pero la jugada estaba marcada, sí, adelantan. Cuidado con el catracho, toca con Islas, el disparo, la tapada espectacular, Rangel que se viste de héroe, el manotazo del camiseta, 51. De la izquierda, pueden proyectar a partida, meten el balón dentro del área, en la media vuelta, puede ser el primero, el disparo. ¡Gol! ...con la pierna izquierda, frente a Ramón Pasquel, para terminar el partido, viene el disparo, lo tapa el portero, contrarremate para afuera. Otra vez la figura de Ramón Pasquel, hace rato tapó un disparo que mandó al córner, y ahora evita que se cante el... ...que Tamaulipas esté peleando parte alta de la tabla, puede venir el tercero, puede venir el tercero, servicio, que alcanza a ser rematado por Sigales... ...¡Gol! ¡Se corre el camino! ¡Se corre el camino!